Martínez, ¿cómo le va Catarina Aragona? ¿Cómo están todos del otro lado de la pantalla? Bien adelantado a las chicas, momento de hablar de lo que se viene dentro de muy poquito, menos de un mes para la fiesta nacional de la Vendimia y las reinas que ya comienzan a darse a conocer, a empezar a vivir este calor, este clima de Vendimia. Y vamos a hablar a continuación con una de las representantes que lleva muy poquito tiempo desde el 22 de enero con el cetro de su departamento. Hablamos de Daniela Vilches, la reina 2018 del departamento de San Carlos. Daniela, muy buenos días, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien. Viviendo estos días con mucha tarea. Sí, con mucha tarea y la agenda súper cargada, pero bien y feliz. ¿Cómo te sentís siendo la reina del departamento? Es una experiencia muy linda desde que, bueno, vos lo dijiste el 22 de enero que fue la coronación y la elección y es muy lindo. Es una experiencia muy linda porque recibís el cariño de, aparte de tu departamento, de tu gente, también de los otros departamentos de toda la ciudad de Mendoza. Así que es muy linda la experiencia. Contanos un poco de vos, ¿no? ¿Quién es Daniela? Más allá de la reina de la Vendimia de San Carlos. ¿Cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia, tu familia, tus amigos? Bueno, yo tengo 25 años. El año pasado finalicé el cursado de la carrera en la licenciatura de Fonolegia y Terapia del Lenguaje en la Universidad de La Concagua. Y, bueno, mi infancia fue todo en el distrito al cual representé, Chilecito. Hice la escuela primaria en la escuela 9 de julio, después la secundaria también. Hice dos años en la escuela Loyarte, que es el Chilecito. Y finalicé en Don Bosco, que es Eugenio Augustos. Bueno, después me vine a vivir a la ciudad de Mendoza, a estudiar mi carrera, sí. Y lo que sí me volvía todos los fines de semana. Había como un apego con la tierra, San Carlina, con el bote de Uca. Todos los fines de semana, así que... y bueno, hasta que terminé el cursado. ¿Y la familia cómo está compuesta? ¿Cómo se ha tomado esto, no? De tener una presencia real dentro de las líneas de la familia. Y fue todo como muy rápido, desde que me propusieron la idea, hasta... Bueno, hasta ahora fue todo muy, muy rápido. Y estamos ahí. Yo a veces me altero... De seguirse rápido, era. Están bien, pero bien, me acompañan y están muy felices. Y bueno, mi familia está compuesta por mi papá, Sergio, mi mamá, Graciela, y tengo dos hermanos. Un hermano varón que tiene 24 años, Joaquín, y Abril de 18 años. ¿Soy la más grande? Soy la más grande, sí. La encargada ahí de cuidar a los más pequeños. Sí, de todos, sí. Y también tengo, bueno, una sobrinita que es mi hija, que tiene dos años, Martina. Ah, toda la familia completa está apoyándote, me imagino. Sí, sí, estaban todos, así que felices. Desde Chilecito, ¿no?, hasta San Carlos, hasta la fiesta departamental, se fue sumando gente seguramente a todo esto. Sí, 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 todo esto, sí. Los amigos, la familia, la hinchada, hubo hinchada. Sí, una hinchada impresionante, eso es lo que más me acuerdo de la fiesta, es muy lindo. Bueno, la reina en San Carlos la elige el pueblo, así que más allá de mi distrito... Tiene un sabor. Claro, o sea, me apoyó todo mi distrito y también todos los demás distritos, los demás lugares, porque la elige el pueblo a la reina. Eso está bueno, ¿no?, de que sea la elección con el voto popular, más popular que sea el mismo pueblo, ¿no?, tiene una legitimidad especial. Sí, porque la elige el pueblo y, bueno, es la representante que ellos eligen. Y contanos un poquito de San Carlos, de Chilecito, ¿cómo es? Bueno, Chilecito es un distrito que está al sur del departamento, uno de los que está más al sur, está Pareditas. Casi que es San Rafael ahí. Claro, está Pareditas y después está Chilecito. Es un distrito, bueno, es hermoso, a mí me encanta, tiene unos paisajes bellísimos porque hay mucho agro, entonces hay mucho verde, mucha naturaleza. Y, bueno, el departamento también, es todo muy verde. La parte más verde del Valle de Uco. Sí, es todo muy verde y, más que nada, se basa en lo que es, bueno, la vid y el agro. Entonces, por todos lados vas a ver siempre colores verdes, bueno, el paisaje de la montaña. Sí, los costados de la ruta. Los costados de la ruta. Las callesitas para adentro, ¿no? Está lo que es, bueno, la Laguna del Diamante también. Ahora tenemos Guaiquerías y, bueno, hay otros parajes también como Paso de las Carretas, Furlotis, El Cepillo, que son lugares turísticos muy lindos. Y se viene la fiesta nacional, ¿no? Hablábamos recién fuera de cámara, las demás reinas, cómo se preparan, ¿no? También ustedes, ¿cuáles son las expectativas que tenés de cara al Frank Romero Day y ese monstruo que es? Y las expectativas que tengo es, bueno, seguir conociendo más gente de la provincia y mostrar todos mis lugares, todos los lugares del departamento, todo, y bueno, más que nada eso, mostrar todos los lugares turísticos y también lo que hace el agricultor, más que nada, que sin ellos no habría vendimia. Claro, serían como, es la parte fundamental, ¿no? Es la parte fundamental, sí, sí. Y decíamos recién también, algunas reinas las conoces porque estás cruzado en diferentes medios de comunicación y se viene la convivencia ahora, que es algo tradicional también. ¿Cuándo es? ¿Cómo pensás que va a ser? Y la convivencia comienza el 21 de febrero hasta el 3 de marzo y, bueno, yo me imagino que debe ser una agenda súper, súper ocupada, más que estos días. Y, bueno, espero que sea una experiencia linda. Y el mensaje que querés transmitir a través de tu reinado, ¿no?, de tu figura, ¿cuál es? El mensaje, bueno, que tengan fe y esperanza, más que nada a todos los productores, para que tengan una buena cosecha y, bueno, a todos los mendocinos y sancarlinos que me sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora. Eso está bastante bueno, eso del apoyo, ¿no?, de los departamentos, de cada una de las personas. Y que vengan, ¿no?, al Frank Romero Day porque también vota la gente acá. Sí, es que también vota la gente. Un número, no todos, pero va a tener posibilidades también algún sancarlinos de estar apoyándote. Sí. Así que que vengan también para acá, al Frank Romero Day, a seguir con la hinchada, ya que tenés que, dijiste, era bastante linda. Sí, ahora es todo San Carlos, así que... Qué bueno. Sí, sí. Y el acto, quizás, central, ¿no?, es la frutilla, ¿no?, de todo esto. Pero, ¿te gustan todo tipo de actividades en torno a Vendimia, en la agenda oficial, carrusel, vía blanca? Sí, me gusta carrusel y vía blanca los dos, siempre, es más, siempre con mi familia hemos venido. Equilibrio ahí. Sí, sí, siempre hemos venido antes, así que, bueno, ahora vivirlo desde otro punto de vista. Claro, estará de arriba, a ver todo chiquitito. Ahora soy protagonista, así que... ¿Y ya está más o menos encarrilado el carro? Me han dicho que está en la idea, todo el formato, pero no he visto nada todavía. Perfecto. Bueno, entonces, conocer San Carlos, conocer Chilecito, apoyarte, ¿no?, todos aquellos del Valle de Uco, que se acerquen. No vamos a decir que los vecinos, porque van a ir a apoyar, obviamente, a Tupugato y a Tupugato, pero gran parte del Valle de Uco estará seguramente apoyándote allá en el Frank Romero Day, o bien a través de la televisión, en las redes sociales. Sí, en las redes sociales, sí, en todos lados. ¿Y las redes sociales cómo se están manejando? Y bien, a full, también a full. ¿Mensajes de apoyo? Sí, muchísimos mensajes, todo el tiempo mensajes. Así que yo también les comento a dónde voy, qué es lo que hago, así que todo el tiempo... Te dijiste que venías, para que te estén ahí mirando. Sí, les dije que venías, sí, sí. Así que todo el tiempo están conmigo apoyándome. Bueno, el mensaje entonces a los mendocinos, a los turistas que vengan, que quizás... O a aquellos mendocinos que están lejos, siguiendo esta transmisión a través de internet, el mensaje de la Reina de San Carlos. Bueno, los espero a todos, a que me acompañen en esta bendimia 2018, y bueno, más que nada eso, a que me acompañen, a que me sigan acompañando. Así que los espero a todos el sábado 3 de marzo en el anfiteatro Fran Romero Day. Bueno, muchas gracias Daniela, éxitos, y bueno, a seguir con esta rueda de notas que es larga, supongo, ¿no? Sí, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos seguramente en estos días, hasta bendimia. Bueno, muchas gracias.